¡Vamos! ¡Baja de agua esto! ¡Petado, niño! Ahí al fondo bueno se ve con la niebla, pero... ¡Baja ahí! ¡Al tope de power! ¡Baja esto! ¡Al dente! ¡Al dente! ¡Al dente! ¡Eh! ¡Vamos ya! ¡A decir adiós! ¡Un vídeo! ¡A decir adiós! ¡A ver! ¡Esto es la pera! Ahí... ¡Esto es por resultado de muerte! Y se cae.